de pequeño quería ser pintor yo hice de arquitecto pues estudio arquitectura porque a mi padre le pareció que era muy arriesgado económicamente quiero decir la pintura estoy seguro que la pintura me hubiera dado mucho más dinero que la arquitectura así algo y no es uno de mis mejores diseños seguro se nos ocurrió hace poco que podíamos hacer una serie limitada personalizada y decidimos hacer 20 piezas cuyo asiento yo pintaría personalmente una manera de personalizarlas es que las pinte el sitio más evidente para pintarlas es el asiento un asiento de baquetilla de cuero después de darle bastantes vueltas me pareció que una una imagen coherente con la silla era que estuviera entre un culo y un corazón que es lo que estoy intentando transmitir en este caso vio una mujer a ver cuando yo la proyectaba no pero cuando dije voy a personalizarla vi a una mujer en la silla así es muy anatómica en cierto sentido no es una silla casi sin formas rectas por ejemplo no casi no tiene formas rectas es una silla en este aspecto muy gaudí no igual que la pedrera me recuerda la cabellera de una mujer puesta así así de alguna manera recuerdo una mujer el personalizarla pintando yo creo que va a llevar más allá esta sensibilidad que va a llevar más allá el personalizarla pintando yo creo que va a llevar más allá